He movido un tormento cuando no me salga de tu pensamiento Resultaste ser una mentirosa Tu piso falta mucho para ser grandiosa Voy a eliminarte de mi corazón Griten las arreglas con la depresión Salga a la luz Que fuiste inmadura Infantil extrema para tu estatura No era necesario en tu autoestima Porque yo no quiero alguien que me lastima Vas a tener ganas de dormir conmigo De darme besito cerca el ombligo De morderme en cuello como de costumbre Y no sabes de mi Será tu insentido ver Vas a tener ganas de sentirme cerca de ser Dentro de la libertad Mientras que yo siento atracción por atrás Tú vas a rodar como una pelota Como una pelota Resultaste ser una mentirosa ¡Suscríbete al canal!